Hola, bienvenido a Saleina Tarot. Mi nombre es Saleina. Hoy quiero compartir contigo el mensaje semanal o los mensajes semanales, el mensaje que el tarot, el mundo espiritual tiene para ti, para saber cómo vas a poder enfrentar o qué es lo que te esperará en la semana del 19 de julio hasta el día 25 de julio. Gente, acabo de hacer esta lecturita en alemán y me agrada muchísimo porque las energías están fluyendo, las energías se están recargando en el ámbito del amor, de la salud, la economía, el trabajo, la familia y las amistades. En el ámbito del amor, mira, afortunadamente ya estamos viendo cambios, ya nada más con la carta del sol, te lo puedo decir todo. Los matrimonios que habéis superado o estáis superando una etapa difícil, os vais a reconciliar, os vais a poder entregar otra vez más, vais a sonreír otra vez más. O sea que los matrimonios entre vosotros vais a tener más buena onda, más buena comunicación. Se van a aclarar muchas cosas en la área sentimental, en la área del amor. Los que a lo mejor estáis en una relación de pareja a distancia o que se ha creído una distancia, que no hay buena comunicación, como que sin ninguna comunicación, ¿vale? Como que si estáis conviviendo juntos, como que si no, aquí las cosas se van a poder pasito a pasito en una energía de liberar de esos problemas, obstáculos que están impidiendo a que haya una comunicación sana, a que haya un acercamiento, ¿vale? Se van a aclarar muchísimos problemas por personas ajenas o por situaciones que habéis creado vosotros dos, estando en pareja, pero que afortunadamente, porque ahí está el Padre Santo, que a mí me encanta nombrarlo por derecho divino, ¿vale? Que está poniendo las energías fluyendo. O bien que ya haya una comunicación, o ya que haya una señal, o ya haya un encuentro, o que lo que sea en esta semana, o si no hay un despertar de saber lo que quieres, de saber que hay una añoranza, de saber lo que sentís el uno por el otro, ¿no? Los solteros, vais a vivir una experiencia muy bonita, los que de verdad son solteros, los que no tengan absolutamente nadie en su corazón ni en su mente, los que están, vamos, nacidos solteros, vais a tener la oportunidad de brindaros una persona en vuestra vida, donde vais a tener momentos apasionales, románticos, por supuesto que sí, pero de ahí vas a poder crear una relación, no te digo ni duradera ni nada, pero que una relación, una conexión con alguien que vas a poder compartir por lo menos un tiempecito junto, ¿vale? Veo momentos muy apasionales, las ganas de compartir con esa persona momentos apasionales, veo una abundancia en el corazón muy hermosa para la gente que esté dispuesta y abierta y receptiva para darle la bienvenida a estos mensajes Y dale la bienvenida a la semana entrante que te pueda dar una abundancia, una satisfacción, un entendimiento mejor, sobre todo un cambio de vida, porque van a haber cambios en el amor De pronto tú o tu pareja os vais a dar cuenta, pumba, pero si me estoy comportando como el último piojo, voy a comunicarme con él o con ella Estando casados, estando en una relación, estando a distancia, lo que sea, aquí va a haber mucha abundancia, mucho querer estar con esa persona, mucho impulso de dejar que el amor vibre otra vez de nuevo Mira lo que estoy sacando aquí en esta carta alemán que se llama, deja brillar vuestro amor en este plano terrenal que es muy potente, que es muy útil, que es muy fértil No encerráis al amor, que sino dejad que este amor que estáis sintiendo para esa persona o esta pareja que me esté escuchando, ¿vale? Dejad que este amor, que estos sentimientos no sean hundidos ni frenados, que sino que brillen Que brillen porque no hay cosa más bonita que que el amor pueda brillar en vuestros corazones, en vuestra unión porque es muy potente y muy poderoso Aquí se trata de sentimientos muy fuertes, muy poderosos, de la circunstancia cual estéis viviendo la semana entrante O vas a dar mucha claridad y o vas a dar muchos encuentros apasionales o por lo menos un acercamiento para poder hablar con esa persona que tienes en el corazón de una manera u otra, ¿vale? En el tema de la salud, madre mía, gracias a Dios, ya era hora de tener algo positivo en la salud Aquí estamos viendo que la salud se va a restablecer Aquí vamos a ver embarazos por in vitro, aquí vamos a ver embarazos naturales Aquí vamos a ver también mujeres o familias que van a adoptar a un hijo y por eso están aquí también como madres en esta lectura O sea, que la semana entrante os vais a decidir a despertar ese instinto maternal para crear un hogar, ¿vale? O vais a dar el pie junto con tu pareja para hacer un in vitro o solucionar o solicitar unos papeles para adoptar a un hijo, ¿vale? Esto nada más queda de entradita para las mujeres que están aquí deseando de saber si puede haber un embarazo, ¿vale? Lo más importante para mí es que cuidaros tantito la salud, por favor, es importantísimo porque si tenemos muchos accesos o excesos con cosas tóxicas, con hábitos tóxicos, con emociones reprimidas, con energías que no nos van muy bien También podemos influenciar mucho nuestra salud, por eso, ponte en primer lugar, date el reposito que hace falta, pero por alguna manera se va a recuperar la salud Hay rehabilitaciones para algunos de vosotros, algunos vais a hacer una terapia o ya la semana entrante que la podéis empezar O posiblemente que ya vais a solucionar esos papeles, esos trámites para entrar en una rehabilitación, pero sobre todo os vais a dar la oportunidad de que esta salud que habéis estado ignorando, perjudicando, se pueda refortalecer No digo que te vayas a sanar de alguna enfermedad que ya es muy avanzada, no, pero la puedes tantito llevar mejor y también algunos de vosotros vais a poder de verdad salir de ese problema de lo que tenéis ahorita mismo Si tenéis operaciones pendientes, sin preocupaciones os van a salir bien, si tienes que ir a un dentista, sin preocuparte que te va a salir bien Enfócate en nutrir tu alma, nutrir tu cuerpo, cuidar tantito tu salud y llenarte con energía muy saludable para ti en la semana entrante, ¿vale? ¿Por qué? Porque te van a crecer alas Si tú te consideras una persona sana y quieres vivir con mucha sanación, has de hacer todo lo necesario para cuidarte y todo lo necesario que hace falta para cuidarte habita dentro de ti O sea que deja que te se crezcan alas, deja que te se abra la mente y permítete a ti sanarte a ti mismo ¡Wow! ¿Vale? En el tema de la economía, gente, mejor no se puede decir, muchos de vosotros vais a tener sorprendentemente una idea fenomenal Otros vais a pagar una deuda, ¿vale? Otros vais a tener esa gran oportunidad de, pues, por el esfuerzo que habéis hecho, recibir la recompensa en la semana que viene O atraer a esas personas que os brindan un dinero por un trabajo, porque vendes cosas, porque trabajas con el tarot, por lo que sea, ¿no? O sea que vas a atraer a personas que te van a dejar un ingreso Pero también tú, como trabajador que eres, como idea creativa que has tenido, pues, eso lo que vendas o eso lo que tengas te va a traer también un dinero aparte Va a haber un ausenso en dinero, lo importante es que tengas un buen manejo, una buena comunicación con el dinero Muchos os vais a quitar esa preocupación de tener esos gastos por la salud, gastos porque tengo que viajar al extranjero Lo que sea, la economía va a fluir, lo que vas a tener que hacer es manifestar tu bienestar Manifestar tu abundancia, manifestar que tu dinero llegue hacia ti, ¿vale? Manifestar que estás cubierto de una energía tan poderosa que hasta el dinero lo vas a poder atraer Siempre y cuando eres una persona que está espiritualmente más elevada Una persona que está en una buena onda, una persona que entra en resonancia Una persona que está dispuesta a cambiar cualquier asunto de su vida porque sabe que es el mejor bien para él o para ella ¿Vale? O sea que el dinero, prestarle valor, invertir en cosas útiles, necesarias para vosotros Como en una lectura de tarot, en comparación, ¿vale? Inviertes en tu vida, te damos una claridad, te damos una guía, te hacemos ver las profundidades de tu ser Para que tú así libremente puedas caminar en tu vida Yo como Aleina, escríbeme a través de mi WhatsApp para hacer una lectura privada o unas terapias orientadas ¿Vale? O te recomiendo también, visita el canal de Aptul Tarot, Insta, Face y en esta plataforma Porque Aptul hace lecturas privadas también, lecturas terapéuticas de hace ya muchos, muchos años Y que ahí también vas a tener pues un consejero, una guía muy, muy, muy especial para ti Y ahí sí es merecido y digno de invertir el dinero, ¿vale? O sea que el dinero, no que te farte ni que te sobre, pero te va a llegar muy bien Algunos vais a tener un bonus extra, posiblemente si te gusta jugar juego del azar Pues que ganes algo, un plan de ahorro, un dinero que estabas esperando de un pasado Algo te va a llegar o si no te van a confirmar que ese dinero te va a pertenecer y te va a venir O sea que una semana muy fértil en muchas áreas de nuestra vida El amor está fluyendo, los sentimientos están despertando La salud se está también recuperando ya, ole, ole, ole El dinero está viniendo hacia tu casita y eso es algo muy importante Porque mucha gente necesita ese dinero para mantenerse Pero también pues para sentirse más equilibrado No pongas el límite al dinero en decir lo necesito para sobrevivir Lo necesito para... porque tengo muchos gastos No cambia tu chip, tienes que cambiar el chip Agradecido que te venga el dinero para poder costearte vivir en este plano terrenal Para poder costearte tu hogar, para poder costearte una velita Para lo que sea, vale, valora y ama y respeta el dinero para que así lo puedas atraer En el ámbito laboral, gente, en el ámbito laboral vemos muchos cambios Gente, muchos cambios Aquí hay personas que hicieron un esfuerzo súper grande Hay gente que todavía están trabajando muchísimo Hay gente que se van a liberar de un trabajo Hay gente que se van a liberar de unas responsabilidades Vale, que venían con el trabajo O posiblemente de unas cargas, de unas responsabilidades Que los hicieron meterse más o enfocarse más en el trabajo Por presión de economía, vale, por mantener a algo, a alguien o a ti mismo Y cuando te liberes de eso, pues verás tú como todo ahí también va a fluir Es un muy buen momento en prender un negocio nuevo En prender un camino nuevo En tener una idea nueva del negocio que tienes ya Pues ponerle un valor agregado o agregido, vale Por ese esfuerzo que estuviste haciendo Vas a encontrar una libertad de explorarte Una libertad de viajar Una libertad de hacer un orden, un cambio tan lindo en tu vida Salir de un caos, salir de un estancamiento Salir de una presión Si eres una persona que no tiene trabajo Es el mejor momento en decir Quiero un estudio, quiero una formación Quiero hacer esto aquí en Quimbucto, en China, en México, en Australia En Honduras, que ya me hablaron de Honduras A donde sea, pero adelante Los que tenéis trabajo, os hace falta una idea muy constructiva Una idea muy fructuosa Una idea que te va a nacer de la nada Y te va a traer un éxito extraordinariamente bien Porque el esfuerzo que estás haciendo en ese trabajo El mantener energías tóxicas lejos de ti Te va a llegar a un éxito impresionante Aquí te recomiendo el tarot Que te alegres sobre ti Te alegres de lo perseverante que eres Todo lo que yo hago por mí Lo hago por amor y aprecio y bondad hacia mí A mí me llegan las cosas Me llega el trabajo Porque yo me alegro poder trabajar Porque yo me alegro de ser la persona que soy Y porque yo soy muy bondadoso conmigo mismo Wow Hasta ahorita vamos bien El único tema que está aquí un poquito chungo Es el tema de la familia Hay algunas personas entre vosotros Que tenéis asuntos familiares por aclarar O algunos de vosotros que estáis pues en una En un problema con unos familiares Con unos amigos Aquí nos saca Nos sale la carta del loco Que no quiere decir Hay un estancamiento Aquí hay que tomar una decisión Aquí hay que soltar una carga muy grande Tener la cabeza clara Tener la cabeza limpia No dejarse llevar por perjuicios No dejarse llevar por impulsos Que no se recapacitar Y pensar que es el mejor camino para mí Lo que te dijo aquí el tarot ya ¿Vale? Entonces, ahorita mismo hay algo que está atascado en el tema familiar y amistoso Porque hay una mala influencia Porque hay malas energías Porque hay una mala comunicación Porque hay muchas dudas Porque hay muchos excesos Porque hay muchas obligaciones Porque hay familiares que agotan mucho Que agobian mucho Hay amigos que han sido infiel Que te han traicionado O amigos que hablan detrás de tus espaldas Entonces, la semana entrante El único tema es que para algunos de vosotros Que estáis en un ámbito En un vínculo En un núcleo familiar amistoso Que no es muy correcto Que aún no están las cosas claras Tómate todavía el tiempo que te haga falta Para decir Hasta aquí llegué Vaya reviderci Que se me rebala Como decimos en España Yo hago mi vida Como yo quiera Con la persona que yo quiera Al lugar que yo quiera estar Pero la hago ¿Vale? Porque estáis en un despertar de conciencia Sobre todo en el plano familiar y amistoso Aquí lo estamos viendo ¿Vale? Otro de vosotros Si os vais a dar la oportunidad En reconciliaros con la familia En reconciliaros con los amigos Pero al cabo de un tiempo Vais a ver Que vais a hacer otra vez Pues vais a pegar otra vez Un desengaño Porque la honestidad De esa persona Con cual vas a tratar Familia, amigo No es tan honesto contigo Como cara para afuera Te quiere hacer Entonces ¿Por qué no se puede dar eso? Porque mira Porque tú estás En un camino de triunfo Estás en un camino de éxito Estás en un camino De triunfar ¿No? Estás en un camino Que la gente ve Y percibe Que tú eres especial Que eres muy único Muy única Que tú tienes un corazón Que te dejas guiar A veces del corazón Aunque puede ser muy mental A veces también ¿No? Pero que el corazón Te está guiando Por el buen camino O sea que Aquí lo que te recomienda El tarot Es que a ti te cuesta Ahorita mismo Soltar esa amistad Te cuesta Soltar a esta familia ¿Por qué? Porque aunque tú sepas Que tú ahí no compaginas Estás viviendo Una obligación Innecesaria Estás sacrificando Algo En una familia En una amistad Que ya no es tuyo Que ya no te pertenece Todo tu ser interior Te lo está gritando Te lo está diciendo Pero no confías La gente te envidia Porque eres una persona Exitosa Porque eres una persona Que sabe brillar Porque eres una persona Muy espiritual Porque eres una persona Que a pesar de que a veces Puede ser también muy terco Muy terca Muy fría Tienes un corazón Lo que has de hacer Es confiar En ti mismo Y tomar la decisión Desde lo más profundo De tu ser Y si has de dejar A algo O a alguien atrás Déjalo Porque te vas a liberar No temas A dejar A esta familia O a estas A estas amistades Atrás Si son tóxicos Si te están robando El aliento Si están perjudicando Tu vida Toda la semana Va a ser una semana Súper bondadosa Súper feliz Súper chingona Pero lo único que pasa Es que aquí El tema familiar Y el tema de los amigos No está todavía Muy limpio Por eso Toma la decisión En o reconciliarte Y esperar Hasta que estalle la bomba Y aquí se termina el rollo O buscar un diálogo Para solucionar las cosas Y a ver A dónde se Se llevan esos caminos O ya de antemano Si sabes que ya estuvo Ya fue Ya Ya no más Estuvo Pues cortar de raíz A lo más sano posible Y vivir tu camino Porque Dios Te tiene un camino Muy hermoso Muy bonito Preparado Gente Con esto me quiero despedir Gracias por suscribiros Seguir suscribiéndose A mi canal A Leina Tarot Pulsarme un like Vuestro like Es el agradecimiento Que me prestáis a mí Y al Tarot ¿Vale? La valoración Que ponéis En estos mis videos El Padre Santo Os lo va a recompensar A la hora correcta Gracias por también Meteros cada vez más En mis chats O sea que son En verdad Videos en vivo Que estoy grabando Pero ahorita mismo También Todas las preguntas Que queráis hacer Cuando veis que A Leina Tarot Está en vivo Los podéis hacer Porque hasta ahorita Van a ser gratuitas ¿Vale? Y aprovechar Mientras que sean gratuitas Entrar en esa resonancia Para que yo En ese momento Pueda contestar A vuestras preguntas Implicando también La lectura Que en ese momento Tenga previsto por hacer Dadle a la vida Al amor El color que tanto deseáis ¿Vale? Porque tanto la vida Y el amor Es muy digno Para vivirlo Vuestra intuición Siempre os llevará Hacia mi canal Hacia Leina Tarot O al canal De Abdul De Abdul Tarot ¿Vale? Porque estamos cumpliendo Una moción En esta vida Para ayudar Y sanar a las almas Una responsabilidad Muy grande Muy hermosa Que la vivimos Con mucho amor Con mucha dignidad Con mucha Con mucha gratitud Sobre todo ¿Vale? O sea que Revisad los videos Que tenemos Sobre todo Mis mensajes Que tengo Los mensajes divinos Las lecturas de Tarot De amor Los signos Revisad de un principio Hasta un final Dejad vuestros comentarios Y verad Que como paso a paso Vais a reconocer Que en este Mi canal Vais a recibir Muchísimo más Sobre todo En los en vivos Que lo que ahorita mismo Estáis acostumbrados A abriros a la realidad Y disfrutar La semana entrante Porque es una semana Muy, muy, muy hermosa De mucho amor De mucha claridad Pero para eso Tenéis que poner De vuestra parte A decirle sí A esta semanita ¿Vale? Gente, os dejo Un abrazo muy fuerte Un beso Y nos vemos Bye